Los monstruos o criaturas que habitan las cavernas en Romania son los principales antagonistas de la película de 2005 titulada La Cueva, también conocida como La Caverna Maldita. Originalmente estas criaturas provienen de una especie de virus o parásito, el cual puede mutar organismos y modificarlos completamente, haciendo que estos se transformen en unas horribles y espeluznantes criaturas. Este parásito mutó a los organismos que habitan el sistema de cavernas en Romania. Generalmente modifica a su huésped para que este se pueda adaptar mejor a un ambiente subterráneo, ya que además de modificar su cuerpo, este les da habilidades como colocalización, un mejor sentido del olfato, así mismo como otras habilidades que les sirven para cazar a sus presas. Los humanos que se llegan a infectar con el parásito eventualmente se transforman en los monstruos de las cavernas. Este parásito solamente vive en las cavernas en Romania y fue descubierto en el siglo XIII. Cuando un grupo de arqueólogos va a investigar estas cavernas, estos se encuentran algunos grabados e imágenes dejadas atrás por los caballeros templarios. En las imágenes podemos ver lo que parecen ser demonios que vuelan o simplemente unos monstruos con alas. Si un ser humano se ha expuesto a este parásito, su cuerpo gradualmente muta y se transforma en una criatura que está mejor adaptada para la caverna. Se desconoce cuánto tiempo tarda la transformación o si las criaturas que vemos en la película han terminado completamente su transformación, debido a que el virus tiene capacidades evolutivas y modifica a los organismos infectados de una manera brutal para que puedan adaptarse mejor a su entorno. La mutación hace que les crezcan alas debajo de los brazos. Esta también modifica el cuerpo de la persona y hace que sus brazos se hagan extremadamente fuertes, ya que con estos lleva a cabo todo su movimiento, y aunque si tienen piernas, estas solamente las usan para tener un mejor balance o equilibrio. La cresta que tienen en sus cabezas la utilizan para proteger su cerebro, además la utilizan para ver de forma precisa cuando utilizan su ecolocalización. Estos seres tienen una especie de picos o espinas en su espalda, los cuales les sirven para identificar su locación exacta. Algo muy interesante que tienen estas criaturas es que poseen dos mandíbulas, una externa y otra interna, algo parecido un poco a los xenomorfos o aliens. Cada mandíbula funciona de manera independiente, y esto se hizo para dar a la criatura un aspecto más aterrador. Estos monstruos, como lo mencioné anteriormente, tienen la habilidad de ver perfectamente a través de su avanzada habilidad de ecolocalización. Estas criaturas se supone que envían ondas de sonido, y cuando estas rebotan, las reciben en su cresta, lo que les permite ver perfectamente sus alrededores y los hace unos cazadores mortíferos. Este sistema de ecolocalización más preciso es similar al de muchos murciélagos actuales. Estos seres también pueden volar de una manera rápida y precisa, ya que debido a su habilidad de ecolocalización, esto les sirve para no chocar con las paredes o rocas que hay en la caverna. También pueden nadar, debido a que están muy bien adaptados a su sistema de cavernas. Por último, estos seres son lo suficientemente listos o inteligentes para poner trampas a sus presas, asimismo pueden llegar a robar suministros vitales de sus posibles víctimas. Algo que no queda claro en la película es que tanto de su mente original y esencia quedan las criaturas, ya que nunca se nos muestra si estos seres pueden reconocer que alguna vez fueron humanos. Son extremadamente agresivos y atacan de una manera salvaje a sus presas. Algunas de sus debilidades que conocemos son su fotosensibilidad a luces muy brillantes, además de que ondas sónicas enfocadas y algunas frecuencias pueden también debilitarlos y confundirlos. En el material adicional del DVD se nos muestra un mini documental donde Patrick Tattolopoulos, quien es la persona que diseñó a las criaturas, nos menciona que siempre ha visto a las criaturas más aterradoras del cine teniendo algo humanoide. Es por eso que las criaturas que vemos en la película a pesar de estar totalmente transformadas también tienen algunas características humanas como los hombros humanoides y el cuerpo que se ve un poco humano también. Él menciona también que el director de la película nunca fue claro de qué quería exactamente y les dio luz verde para que crearan el diseño de las criaturas. Estas criaturas son simplemente como una combinación entre un humano y un murciélago. Ya que Patrick Tattolopoulos diseñó a estos seres haciendo primero unos bosquejos tomando como base un murciélago humanoide que dibujó. Al ser estas criaturas como una especie de murciélagos es por eso que sus patas son muy pequeñas, ya que se supone que mutaron y evolucionaron para adaptarse totalmente a las cavernas. Otra cosa interesante es que estas criaturas no son las únicas que han mutado así, ya que estos son seres humanos que se transformaron en monstruos. Sin embargo también durante la película podemos ver algunos animales que también fueron transformados por el parásito, como algunos peces mutados, así mismo como topos que también fueron transformados y una especie de lagartijas o salamandras. También hay una escena donde aparece una especie de escorpión mutado. Algo que hay que mencionar es que los animales no sufren una transformación tan severa como los seres humanos, ya que aunque estos si cambian, los humanos son los que se transforman completamente en monstruos. Se supone que el parásito no solamente quiere infectar a los animales de la caverna, sino que también quiere salir y empezar a transformar otras criaturas. Algo interesante que hay que mencionar es que estas criaturas fueron hechas al combinar los efectos prácticos con el CGI o la animación por computadora. Originalmente se planeaba utilizar un poco el CGI, pero después decidieron utilizar un poco más este debido a que el director y los productores quedaron impresionados con el trabajo que se hizo utilizando los modelos hechos por computadora. Sinceramente me gustó mucho el diseño y los efectos especiales de las criaturas, ya que sí se veían lo suficientemente originales y únicas a comparación de otros monstruos. Me encantó el diseño de la cresta en la cabeza, ya que en mi opinión estos series serían muy imponentes como un tipo de gárgolas fuertes. Me gustó mucho la forma en que aplicaron esta clase de conceptos, ya que se combinó un poco las leyendas antiguas con la ciencia actual. Existen muchas leyendas sobre seres demoníacos mitad hombre y mitad animal, que volaban y aterrorizaban a la gente. Estas leyendas provienen de Europa, específicamente de la República Checa. Es por eso que al mencionar estas leyendas de los demonios de los caballeros templarios junto con el parásito, en mi opinión sí le dan un toque más realista a lo que vimos en la película. Un dato curioso que quiero mencionar es que Patrick Tatalopoulos es la misma persona que diseñó a los Bioraptors y a otras criaturas de Riddick. En mi opinión es una película entretenida con algunos conceptos interesantes y si no la has visto en verdad te la recomiendo. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo, ¿ya conocías a estas criaturas de la cueva? ¿Qué te pareció su diseño? Y por último, ¿crees que aplicaron bien el concepto sobre los orígenes de las criaturas siendo un parásito o te hubiera gustado que su origen fuera algo diferente? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de estos monstruos de la cueva. Como siempre muchas gracias por ver este vídeo, en verdad lo aprecio, si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos. Hasta el próximo vídeo, estos vídeos de Wit, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!